¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy Y bueno, hoy es otro martes random Yo sé que hay muchos que no entienden esto del martes random Pero si me siguen ya de hace tiempo Recordarán que los martes era el día donde subíamos videos de cualquier tema, de cualquier cosa Y decidí que vamos a regresar con esta serie Los martes van a ser martes random, esperen lo que sea Y pues el día de hoy tenemos un reto que se llama ¿Qué tanto me conoces? La verdad es que yo creí que este reto tenía preguntas ya elaboradas Pero resulta que no, las preguntas son de depende de nosotras Y no habíamos pensado en ninguna pregunta así que vamos a pensar mientras, o sea en la marcha Como ya saben, este reto consiste en que si tienes mala respuesta Te llevas un pastelazo en la cara Bueno, no pastelazo, un cremazo O sea, es el mismo perro de la otra vez, ¿es en serio? Fui tan inteligente que olvidé por completo comprar los platos desechables Disculpen el sonido otra vez Así que vamos a ponerlo en una vuelta de plástico y aquí vamos a hacer todo Espero no golpearnos muy fuerte en verdad Vamos a empezar con una pregunta fácil ¿vale? Mmm, que rico ¿Cómo me llamo? ¿En serio? No ¿Cuál es mi color favorito? Ay, estoy entre dos aunque no me acuerdo bien El rosa El morado, ¿no? No ¿Cuál? El azul Es que eso cambió hace poco Era el rosa antes pero ya no No, quiero hacerte sufrir El maquillaje se va a quedar arruinado ¿Cuál es mi videojuego favorito? Algo al que lo puedes describir y yo te digo si es o no Es el del tipo que se va al espacio y que mata cosas Tengo varios juegos de esos, describelo Ya lo sé ¿Borderland? No Te lo iba a dejar pasar porque le estaba dando bien la descripción pero Borderlands es de otra cosa Ah, pero si se va al espacio Sí, pero Borderlands es diferente a Halo, es Halo el primero ¿Ah, si era Halo? Sí Te juro que estaba pensando ese pero dije no, ese es el más nada obvio del mundo No puedo abrirlo ¿Cuáles son los nombres de mis mejores amigos? De los actuales o de la prepa De mis mejores amigos Vamos a ver Debe ser Jue, Grecia, Moi, Ángel Si me lo vas a dar, dámelo ya No, está bien Me voy a poner un contador ¿Pero de qué no tienes que saber el nombre? ¿Pero qué es la cosa que yo siempre he querido hacer o que últimamente he intentado hacer? Juegos Lo que siempre has querido hacer de grande es jugar videojuegos O sea que te paguen por testear videojuegos Pero lo que quieres hacer es un trabajo donde te vayas del pais Algo así de videojuegos y la otra de escribir cómics Te he platicado varias veces la historia y todos esos puntos Pero yo creí que hablabas de ya lo que me haces todo Está bien ¿Tú crees o no que lo mereces? No sé, se depende de esto A ver, ¿ustedes qué dicen? Tienes que... Por tus fans de ahí ¡Está frío! ¡No! ¿Quién es mi youtuber favorita? ¿El youtuber así de...? ¿Puedo preguntar de categorías? No Todo el tiempo estaba viendo videos de ella, todo el tiempo en la casa Creo que es la que hace videos japonesa para que hace vlogs Sí, la tira... Dices Ruthy-san, ¿no? Me gusta mucho, pero no Mi favorita es Mariale Dime el nombre de 5 amigos que te he mencionado míos ¿El negro? Bueno, dame bien cuenta, dame bien cuenta Así le digo siempre ¿Al Daif? Sí, ya no me llevo con él, pero en su momento sí ¿Kevin? Cuando le di lo mínimo ¡Hugo! Cuenta uno No, entonces ¿cómo se llama? El que ve mis videos Ay, Tieny, porque te agregó a Facebook, ¿sabes? Ahí está su nombre en Facebook, recuérdalo y te salvarás de un pastelazo ¿Puedo venir? No Si no te acuerdas de su nombre, ¿cómo vas a saber? Se me están llenando los ojos de esto Ay, perdón amigo, se me olvidó tu nombre A ver, Tariy, vas a estar viendo esto y vas a ver qué te... ¡No te desuscribas, por favor! Te juro que tengo su nombre en algún video, siempre veo su imagen, su foto y perfil No me imagino que cuando esté viendo este video, sí que va a estar así Asa ¡Asael! No, cuéntale Bueno, pero en su momento es como el símbolo que tú sabes, Asa, tú y yo No, Asa, perdón ¿Cuál es el país donde elegiría vivir sin duda alguna? Solo tienes una oportunidad Estados Unidos Pero qué chingados, siempre estás chingando lo que te quieres ir ahí Canadá, Canadá, Canadá Oye, siempre estás chingando lo que te quieres ir ahí Oye, siempre estás chingando te quieres ir a Estados Unidos Te prefiero que nada Está llorando ¿Cuál es mi color favorito? El azul ¡No! ¿Qué? Cuando estaba chiquito sí me gustaba el color azul como mi favorito, pero ya cambió Tengo que decir las dos respuestas Son mis trabajos soñados Una cuida en gendros Y la otra es lo de... ¿Youtuber? Ah, no sé Está buena esta Le atinaste ¿Qué? No pude respirar No pude evitarlo Tenía que hacer eso, pero sí, le atinaste ¿Ven cómo es? ¿Ven lo que es esta cosa? Ah, ya sé una O sea que de mi cerebro comienza a funcionar otra vez ¿Cuál es mi comida favorita? El pollo al limonado ¿Qué? El pollo al limonado El pollo al limón ¿Cómo se llama? ¡No! No, se la hice no es Esa era la última vez ¿Cuál es? El pollo crujiente El pollo crujiente ¿Qué hace mi mamá? Es cierto, esto quiero decir Que al parecer no nos conocemos O que al parecer nos odiamos Y hicimos preguntas así A propósito Oye, pero qué chingados Ay, de repente No, no, en mi cuello no Hoy no me tocaba baño Nunca te toca baño cuando grabas conmigo Hacemos una de esas tipas Que cuando se van a algún baile o algo así Se sobremaquillan y terminan cambiándose 5 tonos de piel Es cierto Ay, mi Bubi ¿Eh? Me dice que yo soy la malvada y agresiva Ajá y luego Ah, la sacaste bien pero Y siguiendo con el spam continuo que voy a hacer mientras ando por aquí Si a alguien le llegue a interesar remotamente Tengo yo también un canal Subo tonterías de videojuegos, cómics Un poco de anime y actualidad Y cualquier tontería que parezca interesante Te haré y deja de limpiarte mi camisa que no soy una maldita servilleta Pero bueno, sí Los voy a dejar en la cajita de información el link a su canal Denle like a este video si es que les gustó Si se divirtieron aunque sea un poquito Yo la verdad me divertí mucho Mis redes sociales y mi canal de vlogs y mi tienda en Facebook Van a estar igual ahí en la cajita de información por si se quieren pasar Suscríbanse si es que no están suscritos a este canal Para que mis videos les lleguen automáticamente a su cajita de suscripciones Ahora sí nos despedimos, de nuevo mil gracias por ver este video Por favor compartanlo con sus amigos si es que se divirtieron Los quiero muchísimo, muchísimo Gracias por estar aquí Cuídense mucho Y también que este pepo se cuide Que cualquier día vamos a cenar comida china Cuídense mucho y nos vemos pronto en el siguiente video Bye